Infórmese con Marco Antonio Aguileta. La noticia. Desde Marina Diamante le saludamos aquí en esta zona rumbo al aeropuerto. Usted se va hacia el aeropuerto y dos minutitos antes de llegar al aeropuerto del lado izquierdo, usted encontrará Marina Diamante de Casas Geo. Ahí están las imágenes en Telefórmula, a unos pasitos del Fórum del Mundo Imperial, a unos pasitos de la tienda comercial Chedraui, a unos pasitos también de la isla. En fin, prácticamente todo está aquí, hay de todo y para todos en Marina Diamante. Aquí también recibo con mucho gusto a Alberto Arceles, gerente de ventas de distribuidora automotriz de Acapulco, de nuestros amigos de Chevrolet. Beto. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido. Gracias, gracias, Marco. Bienvenido. ¿Qué te parece, Marina Diamante? ¿Ya conocías? No, la verdad, no, te comentaba hace un minuto que no había tenido la oportunidad de visitar y la verdad, felicidades, es muy bonito. Se antoja, ¿verdad? Se antoja de venir a comprar aquí, la verdad. Se antoja para estar aquí por las áreas verdes, gran espacio, albercas, en fin. Bastante, bastante. Muy bien, muy bien. Bueno, pues sin duda también se antoja y esperemos que el auditorio también venga y lo conozca si es que no ha tenido la oportunidad. Beto, bueno, pues es el Día del Papá, yo creo que hay... Es el Día del Papá, es el Mes del Papá y bueno, pues para el Rey de la Casa, pues lo mejor, ¿no? Así es. Te comentaba, Marco, que traemos unos planes de financiamiento muy atractivos. Sí. Donde lo más importante es que en estos meses complicados, ¿por qué complicados? Bueno, porque en este mes pagas mensualidades de entrada a las escuelas o clausuras o vacaciones. ¿Y qué pasa? Bueno, no tienes para pagar la mensualidad de un auto elevada. Entonces, en esos primeros meses de julio, agosto y septiembre, estamos bajando la mensualidad del auto. ¿A cuánto? Un matiz de 500 pesos mensual. Pagas 500 en julio, pagas 500 en agosto y pagas 500 en septiembre. Oye, Beto, lo que pasa es que acabas de decir algo bien cierto. Se acerca el verano y dice, bueno, pues hay que a lo mejor unas vacaciones o una salidita o gastas más por los cursos de verano o incluso prepararte para el nuevo ciclo escolar. Y hay quienes dicen, no, ahorita no puedo hacerme otro vehículo, aunque te urja porque a veces es necesario. Con esto es una gran oportunidad entonces. Por supuesto, sí, sí, efectivamente. Porque en este momento lo único que tienes que dar es dar un módico anticipo y no te vas a preocupar por tus tres mensualidades. ¿Por qué? Porque 500 pesos o 800 pesos para un Spark. En el Aveo, 1,200 pesos. En un Sonic, 1,400 pesos. Yo creo que te lo pagamos fácil, sin problema. Es decir, si alguien llega ahorita y quiere un vehículo con ustedes, por ejemplo, el que mencionabas, el matiz, se cierra la negociación ahorita y me empezaría a pagar... En el próximo mes pagaría julio, 500 pesos. Agosto, otros 500 pesos. ¿Septiembre? Otros 500 pesos. Y en octubre ya se... ¿Se regulariza la mensualidad? Ya, empiezas a pagar, ¿no? Ya, 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 empiezas a pagar tu mensualidad regular. Así es, así es. Que no es muy alta, ¿eh? Realmente para un matiz, los 500 pesos, o todo está en función a que al anticipo que des, al plazo, inclusive algunos pagos especiales con el aguinaldo en diciembre, enero. Así es. Donde podemos bajar la mensualidad, inclusive a tus necesidades, a lo que tú puedas pagar. Se acerca, como tú dices, ya en esas fechas, llega por fin el diciembre y si usted va a tener el recurso del aguinaldo, pues ya podrá usted respirar más profundo sin ningún problema, pero se puede hacer todo un traje a la medida también, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Tenemos ahora sí que un traje especial para cada uno de los que nos visitan. Los invitamos a que nos visiten en la agencia Matriz, en la Scénica. Sí. Estamos cerquita ahí de tus oficinas. Ahí, frente a nosotros, prácticamente somos vecinos. ¿En qué tipo de vehículos? ¿Solamente en vehículos compactos? No, mira, fíjate que también traemos vehículos grandes, entre ellos, la Cheyenne. Ah, bien. Como se han dicho, y la Cheyenne Apat también, está incluida. Así es. Con pagos mensuales de 2,000 pesos para una Cheyenne. Hablamos también de la Captiva, también, de pagos de 1,500 pesos. Para el Chevrolet Cruze, 10 pesos, 1,000 pesos ahorita. Sí. Y para la Tornado. De hecho, es para todos los vehículos de la gama Chevrolet. Para toda la gama. Es toda la gama, es decir, camionetas, vehículos de trabajo, etc. Para todo te hago un plan especial. Los primeros tres meses, julio, agosto y septiembre, pagos muy, muy bajos. ¿Qué hay que hacer? ¿Acercarse con ustedes a las oficinas? Acercarse con nosotros, le hacemos el plan a la medida. Te digo los requisitos, que son mínimos. Tramitamos tu crédito y en menos de 4 a 5 días te estás haciendo de tu vehículo. Pues ahí está la oportunidad. Este fin de semana podrán visitar la agencia. Claro, por supuesto. Van a estar abiertas nuestras oficinas todo el fin de semana. Este, de horario desde las 9 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes y sábados también. El domingo es de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Ah, mira, hasta los domingos. Así es. ¿No? Y qué más, ¿no? Marco, que estrenan ahorita un auto, se vayan de vacaciones. Así es. Y que compren una casa aquí en la Marina. Y ya no se preocupe por la cuestión escolar, no se preocupe por el vehículo. Al contrario, va a tener nuevo vehículo. Su hijo ya llegará en un nuevo vehículo a la escuela, ¿no? Sí, hombre. Para presumir a los cuates. Entonces, yo creo que vale la pena. ¿Algún número telefónico? Sí, Marco, el 435-2700 de la agencia Matriz. También aquí en la agencia, en la zona Diamante, tenemos una agencia que está aquí en el Boulevard de las Naciones, la sucursal Diamante. Así es. También 435-2700 y también tenemos la agencia de sucursal Papagayo. Sí. Con el teléfono de 485-3516, Chilpancingo y Siguatanejo también sucursales. Ahí está. Esta promoción es para todas, entonces. Para todo Chevrolet aquí con nosotros en Acapulco, Chilpancingo y Siguatanejo. Aprovechelo, tres mensualidades muy, muy mínimas en lo que usted se va de vacaciones, compra el material escolar, etcétera, y ya después se establecen. Yo creo que no hay ningún problema. Beto, ¿algo más que desees agregar? Bueno, nada más comentarles que también traemos planes con seguro gratis, precios especiales de contado, traemos planes sin intereses y traemos la verdad también autofinanzamientos, arrendamientos, precios especiales para empleados de Grupo Modelo, de Coca-Cola, Grupo Yoli, precios especiales para ellos. Ahí está, de Fórmula, en fin. También, por supuesto, de Casas Geo. De Casas Geo, exactamente. Ahí están los precios especiales, además. Pues ahí está, yo creo que hay que aprovecharlo, ¿no? Gracias, Marco. Al contrario, gracias a ti, siempre preocupados también ustedes por llegar a la economía y dar esta alternativa de hacerse de un vehículo. Claro, sí, siempre hacer el mejor plan al cliente. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti, Marco. Tenemos pendientes, Beto es el gerente de ventas de distribuidor automotriz Acapulco, nuestros amigos de Chevrolet, en cualquiera de las instalaciones en Guerrero. Bueno, pues se cumple con esta posibilidad de que los tres primeros meses bajan la mensualidad. Aproveche la gran oportunidad. ¡Gracias!